Hola amigos, nuevamente con ustedes en mi canal de YouTube, en mi canal de cocina, hoy vamos a preparar un riquísimo arroz tapado. Para ello necesitaremos carne molida, tengo aquí más o menos un cuarto de carne molida, necesitaremos aceite, cebolla que ya lo tengo así picadita, tomate picadito, sacado las pepas, orégano, ajos, pimienta comino, ají panquita, perejil picadito, papas blancas que lo vamos a zancochar y luego lo freímos y el arroz, estoy utilizando medio kilo de arroz. Y un poco de sal. Ponemos un poco de aceite. Vamos a incorporar nuestra cebolla. Vamos a poner los ajos. Vamos a poner un poco de orégano. Una pizca de pimienta. Un poco de comino. El ají panquita. Más o menos será una cucharada de ají panca. Vamos a remover bien para que se fría bien nuestro aderezo. Como verán ya se ha dorado un poco. Vamos a incorporar recién los tomates. Los tomatitos picaditos. Vamos a ponerle sal al gusto. Vamos a dorar bien todos nuestros ingredientes. Y vamos a poner la carne molida. Vamos a ponerle sal. Vamos a integrarle bien con todo el aderezo. Removiendo bien. Vamos aOR thatemos. con las grañas ya lo hemos revuelto bien el aderezo con la carne molida lo que vamos a hacer es agregarle más o menos una tacita de agua hervida vamos a dejar que se hierva por unos 5 minutos y vamos a ir incorporando también el perejil removiendo constantemente más o menos habrá hervido unos 15 minutitos nuestra carne lo vamos a reservar apagamos y lo reservamos mientras vamos a ir friendo nuestras papitas que han estado zancochadas las he partido así en rodajas y lo vamos a freír en el aceite bien caliente hasta que se doren ahora vamos a ver cómo vamos a preparar cómo vamos a armar nuestro arroz vamos a poner el arroz primero en un envase así de pirex en cualquier otro envasito que podrían tener así de esta forma redonda o cuadrada como ustedes prefieran lo ideal es que trabajemos el arrocito que pongamos el arroz cuando esté bien caliente cuando esté salido de la olla para que se nos sea más fácil no se nos pegue entonces lo que vamos a hacer es aplastar bien nuestro envase y después vamos a poner la carnecita nuestro relleno así vamos a ir acomodando y por último vamos a poner nuevamente el arroz encima con las manos súper limpias y vamos a ir acomodando el arrocito bien aplastándolo bien se me está pegando el arroz por eso les digo que lo ideal es trabajar el arrocito cuando esté recién salido de la olla cuando esté bien calientito entonces lo que vamos a ir a aplastar bien vamos a sacar estos arrocitos que se han caído y ahora lo que vamos a hacer es levantar el plato apretarlo y lo vamos a levantar con mucho cuidado y está listo nuestro arroz tapado o arroz relleno también que lo podríamos llamar vamos a servir con sus rodajas doradas de papitas sus papas doraditas ahora sí amigos como podrán apreciar está listo nuestro plato lo estamos acompañando con una cremita de ají espero que lo prepare y que lo disfruten y y y y y y y y Gracias por ver el video.